¡Oh! Delilah está mejor. La inflamación ha desaparecido. ¿Cómo lo has conseguido? Usando miel. Puse miel en mis dedos y en la tetina. Y Sansón me lamió los dedos, después puse la botella de pie y lamió la tetina. Así que subí la botella y empezó a tomarse la leche. Muy fácil. Es un buen comienzo. Ya no tendrás que meterle el tubo por la garganta. Si sigues dándole de comer, ¿no? ¿De verdad? Cada tres horas, hasta que Delilah esté bien del todo durante un par de días. ¿Cada tres horas? ¿Incluso de noche? Eso me temo. Tranquila, Melanie. Si me enseñas a hacerlo, yo haré el turno de noche. Hola, Comanche. Sabes, no voy a poder verte en una semana. Voy a echarte mucho de menos. Siento haberte metido en un lío. Mereció la pena. Por lo menos Max le dijo a Verónica que cuide de Garnet. Supongo, pero es una faena que no puedas montar. ¿Has venido a restregármelo por la cara? No, yo solo... me siento fatal por lo de la fiesta de mis padres. No quería que vinieras. ¿Qué? No quería que fuera nadie de Pine Hollow. Sí, seguro. Excepto Verónica. No, mis padres invitaron a los de Angelo. Me daba vergüenza porque mis padres quieren que me ocupe de dar paseos en pony a los niños. Es una fiesta benéfica. Y yo tengo que ir disfrazado de oveja. ¿De verdad? ¿Lo ves? Pues por eso no te dije nada de la fiesta. Lo siento, Phil. Da igual. ¿Quieres venir a la fiesta? No lo sé. ¡Nos encantaría! No deberíais haberos marchado ya. No podéis entrar en las cuadras. Antes queríamos disculparnos. No sabíamos que ibas a saltar. Ha sido muy peligroso. Por favor. Yo sabía que no era Garnet. Solo seguí la corriente porque Phil estaba delante. Ajá. Es del club de ponis rival. El honor de Pine Hollow estaba en juego. Claro, Verónica. Os veo el sábado, chicas. Oye, ¿no las estarás invitando? Sí. Me van a ayudar a pasear en pony a los niños. ¿Aquí? Sí. Y nos disfrazaremos también. Hay un disfraz de vaca genial. Mi madre necesita ayuda con los perritos calientes. Oh, la verdad, lo siento mucho, Phil. Lo había olvidado, pero... Estoy ocupada este fin de semana. No, no, no. ¡V Teddy Pantes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!